¡GOTAS DE FE Y ESPERANZA! Te preguntarás, del libro del Levítico, capítulo 18, verso 5. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla, vivirá. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te preguntarás, ¿quieres vivir más tiempo? ¡Perfecto! Hermanos, la vida se gana con práctica. Te preguntarás, ¿Practicando qué? La respuesta es fácil. Las leyes y decretos de Dios. El secreto de la vida se encuentra precisamente en eso. Para utilizar un electrodoméstico, antes debes leer las instrucciones. ¿Por qué pensamos que podemos vivir sin conocer las instrucciones del Creador? Dios nos revela su voluntad para nuestra vida a través de su santa palabra. Hermanos, es momento de adorar a Dios conociendo su voluntad, leyes y consejos a través de la Sagrada Escritura, o sea, de la Biblia. Recuerda, para utilizar un electrodoméstico, debes leer las instrucciones. La pregunta es, ¿conoces las instrucciones de tu Creador? ¿Cómo puedes operar tu vida si no las conoces? Y esas instrucciones están claras y directas en su palabra, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Biblia. Por lo tanto, hermanos, es tiempo de dedicar un momento de nuestro diario vivir a leer la palabra de Dios. Ahí encontrarás las instrucciones mejores para tu vida, las mejores instrucciones para cómo vivir en este nuevo mundo. Oremos. Señor, gracias porque nos dejaste tu palabra. Tú todo lo conoces. Tú todo lo ves. Y tú sabías, Señor, que los seres humanos íbamos a necesitar siempre tu guía, la cual se encuentra en tus instrucciones, se encuentra en la Sagrada Biblia. Ayúdame a dedicar un tiempo a leer tu palabra y dame la ciencia del Espíritu Santo para interpretarla como es con los ojos de Jesús. Jesús, el Señor, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y, hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Misioneros, divinamisericordia.com, en la página web. Ahí puedes conseguir todos los recursos que a diario yo produzco para nuestro crecimiento en la fe. Por el momento, que el Señor bendiga tu hogar. Que el Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre mí, para conciencia y sabiduría podamos interpretar su santa palabra. Amén. Amén. Amén.